El Banco Popular de China ha comunicado que fortalecerá la resiliencia del tipo de cambio del yuan para mantenerlo en un nivel razonable. El banco informó el martes que el yuan no necesita debilitarse frente a la moneda estadounidense cuando el índice del dólar sube y que el mercado ya ha visto casos en los que el dólar se aprecia y el yuan es más fuerte. Para el Banco Popular de China el mercado de divisas tiene la capacidad de equilibrarse y enfatiza que los activos del yuan están seguros y que el reconocimiento global de la moneda continuará fortaleciéndose en el futuro.